¡Suscríbete al canal! He hecho que iba a Roma, ¿eh? Recordamos Ah, vale Ah, vale Vale, va a abrir, vale Entrenamiento virtual En 45 segundos consigo la mayor racha de asesinatos No me ha dado tiempo de leerlo todo Ahora vamos a encontrar a todos los que podamos ¿Tú qué haces aquí escondido? Vamos para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú ¿Cuál era para cubrirse, tío? Tú, había un montón para cubrirse Pero no estoy localizando cuál es No estoy localizando cuál es Eh Tú, tú, tú Vale, ni he conseguido racha ni mierdas ¿Y este me ha agarrado aquí? ¿Esto qué es? Bueno, entrenamiento completado Bueno, entrenamiento completado No sé si tenía que conseguir alguna racha en particular Me daría de oro 200 puntos 7 puntos hechos Vale, sí, sí Déjame que coja un poquito Vale Marcame la secuencia 2, Desmond Bien, ahora elíjela y verás qué bloques de memoria tiene Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú Puedes revivirlo cuantas veces quieres Ok Ya, pero y si quiero olvidarlos No revivirlos Desmond, esto es muy importante Si necesitas descansar Sal del Animus Puedes dejar la máquina cuando quieras Estoy preparado No te preocupes Una última cosa Si mejoras la sincronización al revivir sucesos Justo como lo hizo Ezio Es posible que descubras algún recuerdo reprimido Bien, empecemos Elige la primera memoria Vale, yo aquí no estoy haciendo nada, ¿eh? Aquí me lo estaba llevando solo Vale, como ponía ahí Vamos a estar en ropa, ¿eh? He revisado el calimatías de códigos de 5 dígitos De los archivos del sujeto 16 Y he encontrado una coincidencia interesante Los códigos se corresponden perfectamente Con coordenadas dentro del Animus He marcado las coordenadas de lugares significativos Con un icono de ojo en la base de datos Yo apuesto a que no encontrarás nada Pero, ¿quién sabe? Vale, pues... No sé ¿Quién sabe? Tú lo has dicho, ¿quién sabe? Vale, lo último que sabemos de Ezio Es que íbamos con el caballo Y caímos el caballo Pronto dejará de doler ¿A dónde me has traído? A ningún sitio Un hombre le dejó aquí ¿Dijo alguna cosa? Solo esto Debe encontrarse con Messere Maquiavelo Frente al mausoleo de Augusto Deje que le ayude a vestirse Vale, bien Por lo menos no vamos a llevar ropa de calle Digamos, ¿no? Vamos a llevar ropa de asesinos Con los ojos ocultos Y con todo Preparadito Gracias a la mujer, hombre Que está ahí Estaba ahí Ayudándote Roma, enero del año 1500 Roma Sí O lo que queda de ella Desde que están gobernando los Borgia ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente No puede verlo desde aquí ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí, pero la escalera está cerrada No creo que sea un problema Tienes mi gratitud Por todo lo que has hecho por mí Buena mujer Adió Adió Secuencia 2 Tigres salvajes No sé a qué hará referencia el nombre Como nuevo Busca un galero para curar tus heridas En el ataque a la villa Sube a la torre de la iglesia Y localice el mausoleo de Augusto Vale No bajes de 2 bloques de salud Para la sincronización completa Vale Digamos que tenemos La misión Y después tenemos Como objetivos adicionales Objetivos secundarios En este caso No bajes de 2 bloques de salud Bueno amigo Es muy fácil decir No bajes de 2 bloques de salud Y Si tengo uno solo Debo encontrar a un doctor Ya, ya Me dice No bajes de 2 bloques de salud Pero si solo tengo uno No sé Supongo que será A partir de curarme Bueno Hablemos con el doctor No puedo ir más rápido Estoy aquí dándole Pero no agarra Tranquilo Tranquilo Hecho Estamos aquí ya al doctor Salute Necesito medicinas Déjeme ver Con la edad que tiene Las heridas ya no curan Solo con botita Esta medicina Le quitará el dolor La herida sanará sola Grache La mayoría de los doctores Recetarían una sangría Pero no creo que sean efectivas En este caso Sin embargo Puedo recomendarle A mis colegas de la ciudad ¿Necesita algo más? Los últimos avances En medicina No sé si necesito algo más Vale Seleccionar medicina Aquí, ¿no? Ah, vale La tengo asignada A la izquierda Bueno, no La tengo asignada A la izquierda Medicina Vale Ya estamos ready Vale, estamos ready Vale ¿Qué puedo comprarle a ese hombre? Vale, puedo curarme ahora Eh, ok Ah, que tengo cero Ah, vale Que no tengo nada Florines eran, ¿no? Me lo estoy inventando el hombre Con la edad que tengo Imbécil O sea, ¿qué edad tiene el hecho aquí? ¿Aquí ya el hecho tiene que tener El treinta y pico, ¿no? Por lo menos Yo creo que sí, ¿eh? Vale Eh, hay que subir a la iglesia Por aquí, mi hijo Mi espalda, dice Pues nos decía que Que es lo de la edad y tal El hecho ¿En qué quedamos? Si te has hecho un chaval No te quejes de la espalda ahora Es que no sé si puedo subir aquí No Vale, pero sí por este lado Por aquí Vale, esto es Esto nos va a desbloquear ahora el mapa Pero 100% Oh, plumas Una de diez plumas recogidas Vale, una de diez en esta zona Entiendo Buf, otra vez vamos a tener Que recoger plumas y eso, ¿eh? Bueno No pasa nada Las recogeremos ¡Hermelizar! ¿Y ahora? Oh ¿No hay para tirarse? Sí, sí, sí No lo veía, no lo veía El salto de fe No existe al arresto Enseñaremos Cómo funcionan las cosas Con los Borgia No veo a estudiar Esta gente aquí Ah, vale Tengo que seguir a estos guardias Vale 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 No, no, no No me estoy viendo Vale Si me pongo con la gente Si me mezclaba con la gente No me veían, ¿no? Efectivamente Puedo robarle a la gente Pero no voy a hacerlo Plaza de España ¿No hay una plaza de España en Roma? Parece que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha sido sin querer ¿Qué pasa? A ver si te voy a tener que matar No tengo ni idea De dónde va esta gente Pero Vamos a seguirlos Con calma Con calma Están aquí delante De momento es un seguimiento sencillo No es el que se para Se da la vuelta No sé qué No, no De momento es un seguimiento Muy sencillo Estamos empezando Digamos que es la primera La primera vez que seguimos a esta gente O alguien en general Bueno, a ver si vamos a rodear Roma entera Amigos Bueno Yo sigo, ¿eh? Yo sigo detrás En algún momento Pararé y sigo yo Vale, déjame con la oculta aquí ¿No? Uy, mira Ese sí se ha dado la vuelta ahí No sé por qué Es lo que suena Matados guardias ¿Cómo matados guardias? Hola Buenas Taca la espada Pégale, pégale Una patada ahí Eh Me lo he liado Vale Vale, no Le he dado la ire Vale A base de patadas Ojo, ¿eh? ¿A quién hemos ayudado? ¿Quién es este? Ah, mira Sí que lo dice el reto Toda completada Perfecto Ahí me ha guardado por la zona, ¿eh? Bueno Hablemos con este ¿Quién eres? ¡Hostias! Era hermosa Lo era Hasta que ese terno la desploró Habría sido mejor matarla Ojalá hubiera matado a mi amada Gente que la conocía desde chiquilla Aplaudió al verla escupir Sonrieron cuando su hermoso cuello Lo comprendo No lo creo Mi libia era inocente También ahorcaron a mi familia Por traición El verdugo Observa desde lo alto De la colina Dice que me colgará Si cortó la cuerda El verdugo vive en la colina Con vistos a las orcas Encuentra la misma Sí Cuando quieras Bájala de ahí Yo me ocuparé De ese verdugo Eh Un segundito No, no quiero ver Lo que sea todo el verdugo Quiero ver Eh Vale, el mapa Mira Vemos el mapa Vale Lo que quería ver No era el mapa Pero bueno Ya que estamos lo vemos Torre Borgia ¿Qué son, tío? Torre Borgia Vale Estas son las atalayas Y las torres Borgias estas No sé qué son Puedo que habrá enemigos por aquí Roma 0% reconstruida No sé qué será eso Terreros, astre, médico Todo esto está bloqueado ahora mismo ¿Eso qué es? Entrada al túnel No sé qué túnel Acueducto roto No sé qué acueducto roto Y lo que quiero ver ahora Es A ver si me lo permitís Vale Mata tu objetivo con la hoja oculta Vale, vale, vale Eso es lo que quería ver Eso es lo que quería ver Que no lo había leído Vale, pues Vamos a por el verdugo este, ¿no? Esto es un elevador Pero Sí Supongo que ahora Podemos subir por este lado Vale, vamos a traer En zona restringida Pues si a simple vista No me va a dar Asesinar desde el aire Vale Antes vamos a ver Que son unos cuantos, ¿eh? Buah, son bastantes, ¿eh? Vale Vale A este es el que quiero matar Venga, crack Ahora ya me voy a ocupar del resto Pero yo a este lo he matado Requiescat y empache Uh, requiescat y empache Venga, máquina Vale, ¿y ahora este o qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que me he enganchado Ahí Vale Hostia Le ha pegado un tiro y todo Vale Buah Lo mejor es hacer contraataques, ¿eh? Cuando son tantos Vale A estos dos no los voy a matar, ¿eh? A este sí No, no, no No quería llevarme el cuerpo Quería saquearlo ¿Cómo? 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 Me ha dicho Déjame marchar Maldita sea De hecho, he terminado la misión sin Sin necesidad de matar a estos dos ¿Cómo se hace para saquear entonces? Tengo que dejar pulsado para saquear Vale, 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 vale No, no, no Venga, márchate Márchate si quieres Yo voy a saquear por aquí un poquito A ver ¿Veis a qué pasa esta gente? Por favor Tengo cierto miedo a la muerte Que sí, que sí Que te calla yo la boca Crack No te voy a matar Está, ya me he cargado aquí Me tenía que cargar Y me voy Ya está Tampoco hay que matar por matar Ah, que hay uno encima de los edificios Salta, salta ¿De serio van a empezar a perseguirme ahora? A ver ¿Coloral? ¿Coloral? Y no, dejadme en paz Sabes que tampoco estaba haciendo nada Simplemente estaba escalando un poquito Me gusta la escalada Arrojar dinero Vale A ver, pero esta gente Vale, todavía no estoy en el punto de que De que me vengan a atacar por la cara Vale, vale, vale Todavía no estoy en ese punto Vale, vamos a ir ¿Qué hacen las chicas estas acercándose? Déjame en paz, por favor Eh, vamos a ir hasta aquí Y vamos a hablar con nuestro amigo Nicolás de Manquiamelo Edsy Qué sorpresa verte aquí Pensé que me mandaste a buscar Yo no La noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad Teníamos la certeza de que habías muerto Aún no Todavía sigo muy vivo Los Borgia no deben descubrir que has escapado Vale Un hombre nuevo en la ciudad Acompáñame al llama de los porros Más ahí enfrenta a los problemas que surjan Mata al capitán Borgia lanzándole al andamio Bueno, lo intentaré Sígueme E intenta no llamar la atención de todo el mundo ¿Acaso lo hago? Tranquilo, eh Nicolás Tranquilo ¿No me vas a contar nada? Bueno, no me cuenta nada De todas formas vamos a tener que combatir contra la Borgia Si no, no me habría puesto lo de que tengo que contar al capitán Borgia Es eso Hombre, el dinerito Gracias Estando en deuda conmigo Tal vez me hagas más caso En cuanto digas algo sensato Por supuesto Tengo una selección de adornos religiosos exquisitos Sí, sí Adornos Sí, no Yo lo que quiero es Que me enseñes cositas A ver Hombreras romanas Puedo comprar esto ¿Cuánto cuesta? 900 Y el estilete cuesta 300 Vale, tengo para comprar los dos, ¿verdad? Sí, tengo para comprar los dos Vamos a comprar esto Hombreras romanas Perfecto Y Vamos a comprar el estilete Me he dicho armas de fuego Pero vamos Lo único que tengo disponible es esto Así que Pues es lo único que puedo comprar Preparar No hay nada que reparar Pues ya está Selecciono la hoja corta Vale, la hoja corta es esta de aquí Ok Ok, ok Puede haber paz Hasta que nos revelemos Contra la estirpe de los Borgia Y los templarios que los sirven Recuerdo que tus palabras No eran tan bravas en Monterrillón ¿Cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? Que matarían a Mario Rodrigo se rodea de serpientes Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija En una de sus armas más poderosas Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno Las leyes del hombre no le incumplen Mató a su propio hermano para acaparar No conoce el peligro ni la fatiga Aquellos que no mueren por su espada Se unen a sus filas Las poderosas familias Orsini y Colonna Ya se han postrado ante sus pies Y hasta el rey de Francia está resuelto Dame su nombre César, señor del ejército del papa ¿Qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Aún lo desconozco Pero Ezio César ha puesto sus miras en toda Italia Y si esto no cambia será suyo Percibo cierta admiración en tu voz Sabe cómo hacer que le obedezcan Una virtud poco corriente hoy día Pues... Algo habrá que hacer con este hombre Oye, está todo lleno Llenísimo de guardias, ¿eh? Por todas partes Está llenísimo Bueno, pues el César este Es el que hemos visto que ha matado a Mario Supongo que será uno de los últimos en caer Areas prohibidas Ya, ya Ya me sé eso de las áreas prohibidas Sigo viendo candados en algunas zonas Porque están cerradas ahora mismo, ¿no? Mira, eso de ahí está cerrado Es que no vamos a caballo Roma es muy grande Al avanzar las conquistas de César en la Romagna Y crecer el poder de los Borgio Han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para Sus No podemos ir a caballo aquí Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo Vale, esto es lo de la... Torre Borgia Hombre, algún plan Espérate, espérate Hay guardias ahí enfrente ¿Qué pasa si entro? Así, tal cual Estás entrando a un territorio de Hancobo de Gracie Mátale por eliminar la influencia de Borgia en la zona Dificultad 1 Vale, no puedo estar aquí dentro, ¿no? Tú, 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 que me está viendo uno por ahí atrás ¿Me queréis dejar en paz? Ah, vale Que he vuelto a entrar en zona... Vale, que he vuelto a entrar en zona restringida Hay que subir O donde sea hay que subir Sube, rápido, 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 rápido Vale Hostias, no me jodas No me jodas, no me jodas, no me jodas El cañón, el cañón, el cañón Vale Vale Uf Vale, creo que es el único que había por aquí, por la zona Vamos a quedar Y vamos a... Vamos a ver El capitán este estaba aquí Vale, ¿qué tenía que hacer para... Lanzándole al... Lanzándole al andamio ¿Dónde está esto, qué tío? Vale A la andamio, evidentemente, nos estamos refiriendo a la andamio Estoy aquí Eh... Voy a tener que matar a los guardiados así, tirándome, ¿no? O espérate que están también los de... Los de ruta Vale Lo suyo es que estos pasen Que se vayan donde les dé la gana Ah, que giran ahí Vale Eso me gusta menos Realizamos situación, eh Ya no tengo ninguna prisa Vale Necesito matar a estos dos ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué chico? Me he estado vacilando No, no, no Me he estado vacilando Vale Voy a meter a estos dos Vale Quien dice a los dos Dice... Dice a uno Eh Tú, 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 tú Tranquilo, tranquilo Vale Saca la espada Saca la espada O saca el estilete Este, tú Vale Uf Ya está Ya está Todos tranquilos Todos tranquilos No ha pasado nada Sigan Sigan que aquí no ha pasado nada ¿Y el capital morgia este qué? Vale Vale, dice que lanzándole contra el andamio A ver cómo es esto Vale No sé si eso es lanzándole contra el andamio La verdad Cámbiate, cámbiate a esto porque Con la espada que llevo No estoy haciendo nada Tú Sí, no conocéis el miedo Pero Quítate ya de aquí Tú Pero cuánta vida tiene este Sí, venga Van a venir ahora 30.000 Sincronización total fracasada Bueno, amigo Es que no sé qué era eso De tirarlo contra el andamio La verdad Vamos a volver con Nicolás de Maquillabel Anda Eh, mucho guardia por ahí Uf, espérate Lo del andamio Es que no sé No sé lanzarlo contra el andamio Es que no sé, tío Cómo quieres que lo lance Contra el andamio Es que no sé Cómo quieres que lo lance Contra el andamio Una patada Yo le he estado pegando Y patada contra el andamio No he conseguido nada Con eso Bueno, no hay por aquí Para saltar Vale, vamos a bajar rápido Antes de que Se empiecen a alertar Baja, baja, baja Baja Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Quema la torre, Gorgia No sé Eh, jacau de gracia ha muerto Quema la torre Oye, ¿queréis que os mate a todas? ¿Queréis que os mate a todas? Pregunto Pregunto Madre mía, pesadez Vale, ¿cómo quemo esto? Bueno, la torre Gorgia Bueno, para quemar la voy a tener que subir, ¿no? Atacar, dice ¿Qué llevo para quemar? Esto es medicina No, no, no No sé con qué pretenden que quemen yo esto Pero he sido subiendo Qué buena torre Gorgia ¿Qué? Ah, vale Tenía que llegar hasta aquí Venga Chao, chao, torre Parece que ahora ya podemos comprar en el establo Tú primero Vale, esto es lo que está descerrado Vale Renueva el establo Vamos Eh ¿Qué hago aquí? Entra en el menú ADN Para volver a intentar esta misión Y recibir la sincronización completa Bueno, si me hace falta Para conseguir el platino del juego Ya lo haré Pero ¿Qué tengo que hacer aquí ahora mismo? Aquí, ahora Y aún lo voy a examinar ¿Renobar esta caballeriza por cero? Eh, sí Los ciudadanos de Roma Son las caballerizas renovadas Para guardar sus caballos Con lo que allí Eh Siempre habrá caballos disponibles Vale Vale Esto es lo que ponía de Roma 0% 0% reconstruida Vale Ahora sí podemos ir en caballos Me gusta Maniroto Acompáñame aquí a verlo Al Capitolio Iconización completa No pierdas salud Vale Vamos Vamos a darle Uno de nuevo Establos renovados Vale Eh, eh, eh Aquí, aquí A ver, a ver Me gusta la distancia Pero espérate Es que Nicolás Se ha venido aquí arriba Chicos Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí En el siguiente Seguiremos con el que hablás de Maquiavelo Aquí en Roma Y, no sé Pues viendo un poquito que Que toca hacer ahora mismo, ¿no? Si Parece que hay que acabar con lo Borja Así Así a grandes rasgos Parece que es el plan Así que ahora Seguiremos En el siguiente episodio Chau